Se acerca la temporada de elecciones donde el pueblo colombiano ejercerá nuevamente su derecho al voto para elegir a sus representantes y si usted cambió de lugar de residencia, para participar en las diferentes elecciones debe de inscribir su cédula en el lugar a donde se trasladó. ¿Cómo hacer dicho proceso? Acercarse a la oficina donde queda ubicada la registraduría con su cédula de ciudadanía y allí le harán el proceso correspondiente para que usted quede habilitado para votar. La registraduría del municipio de Urrao tiene su atención al público por el mes de febrero, de lunes a viernes de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 7 p.m. Los sábados atienden de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 4 p.m. Tenga en cuenta que por ley cada que hay elecciones nacionales dos meses antes de la fecha estipulada para las votaciones, se corta la inscripción de documentos y así poder consolidar la información en el Censo Electoral Nacional. Es decir que quienes inscriban su cédula antes del 29 de marzo podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 29 de mayo. Para aquellos jóvenes que recién cumplieron los 18 años y votarían por primera vez, el proceso de inscripción se corta cuatro meses antes. Todo lo mencionado anteriormente es de acuerdo al cumplimiento de la norma que se encuentra en el Decreto 2241 del Código Electoral Colombiano.